...entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre de tu vientre. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre de tu vientre. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.